Y como que metieron gol en tu portería y te cabecearon por el área chica Antes de que el gallo cante vida mía, te vas a la calle con todo y tus chivas Esto es lo más nuevo de su compa Roberto Junior y su bandeño Jaipa Toro Se llama Corazón Descendido y si lo quieres escuchar completo entra a zapgrupero.com